Antes de comenzar quiero hacer mención a Lil Pink que recién lanzó su tema titulado Zombie, a continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo, además como de costumbre toda la gente que vaya a dejar un buen comentario con el hashtag zombie estará apareciendo en mi próximo video. Así que si quieres aparecer en mi próximo video solo tienes que ir a opinar sobre el tema que está aquí en la descripción. Ahora si ya iniciamos, Big Ligas recién lanzó un anuncio avisando que tiene algo preparado de la mano de Saramay bajo la producción de Oye on the Drums. Es una de las cosas que nadie se esperaba pero que ahora está sucediendo. Mucha gente ha comentado respecto al adelanto y como siempre existen dos partes, una que apoya y otra que no tanto. La gente reconoce que Saramay es bueno pero ya fue encasillado en un solo género y nadie lo considera versátil. Por su parte Saramay ha dicho que si la gente menciona que en todos sus temas marca el mismo flow solo significa una cosa y es que ya ha encontrado su propio estilo donde es bueno. En realidad no se sabe si esto sea tan bueno o tan malo. Así que me gustaría saber la opinión de ustedes acerca del tema con Big Ligas y acerca de que en sus temas tiene el mismo flow. Por ahí vi uno que otro comentario diciendo que Saramay está traicionando a su propio país al trabajar con el ex sello de Paulo Londra. Mismo con el que ahora está involucrado en problemas. Y también vi otros comentarios diciendo que es una especie de indirecta para Paulo Londra por el hecho de que Big Ligas lanzó la siguiente publicación diciendo que tendrían que ser agradecidos y no envidiosos maleducados. Pero bueno, esa es una barra del tema. Pero que además vuelven y se apropian de Argentina. Así que déjenme sus opiniones para saber de qué manera recibirán esta nueva colaboración de Saramay. Duki lanzó un mensaje de conciencia. Si algún cabrón alguna vez le dice que ustedes no están aptos o no pueden hacer algo que ustedes quieran hacer, háganle tragarse las palabras. Así de simple, cabrones. Ustedes pueden llegar a donde quieran y hacer lo que se propongan. Colta. Otra cosa importante es que no todos tenemos por qué caerle bien a los demás. Y a veces algunos son menos aptos para convivir con las personas que otros. Así que cuando ve que alguien te está criticando, hateando y demás, solo perdonalo por ser más inadaptado que vos. Como siempre, el mensaje de Duki incitando a la gente a que logre sus cosas y persigan sus metas. Sin importar que las demás personas traten de apagar sus sueños. Me gustaría saber si alguna vez a ustedes les han dicho que no pueden lograr algo. Sé que no tiene nada que ver, pero de vez en cuando está bien contar alguna anécdota. Paulo Londra también lanzó un mensaje para agradecer por todo el apoyo que se le ha dado a pesar de que a día de hoy no ha lanzado nuevos temas. Gracias posta a todos los que me siguen bancando y tirando mensajes positivos. Acuérdense que por ustedes voy a volver más jodido que nunca a romper. Tiago lanzó un mensaje también. El público de Argentina ya está cansado de escuchar la palabra droga, putas, plata. Necesita música que les haga sentir algo. Dentro de poco va a cambiar la industria. No es ninguna especie de vif, sino que se volvió todo muy repetitivo. Y está bueno mostrar el lado humano a través de la música. Tiago es la nueva promesa de la escena argentina. Aunque de momento no hay que crear altas expectativas ya que la gente recién está descubriendo su talento. Pero hay que tenerlo en cuenta porque su sesión en vivo de su tema titulado Sola ya rebasó los 3 millones de reproducciones. Desde el primer millón subió como espuma y al ser un excelente tema la gente lo tiene en cuenta y le sigue los pasos. Así que me gustaría que en este video me dejen sus opiniones respecto a Tiago. Tiago también lanzó el siguiente mensaje después de que la gente comenzó a contar historias debido al tema Sola. Y además también dejó un pequeño fragmento de un próximo tema. Nada, mentira, ahora va al descargo de verdad. Nada, estuve estos días leyendo un montón de historias de ustedes, de vida y son muy heavy, loco. De verdad que haber escuchado el tema que saqué los motive a abrirse, a contar cosas muy muy personales. Como yo lo hice en ese momento con mi música y terminó llegando a millones de personas. La verdad que es muy loco. Y nada, loco, gracias a todos, a todas, a todos ustedes por contar sus historias, por abrirse conmigo, bacho. Yo sé que no puedo contestar todos los mensajes porque son miles, pero los leo a todos, hermano, y a veces me emociono. Posta. Muchas gracias por abrirse conmigo. Hace apenas dos días se creó una polémica entre Roger Keane y Alain Verdier. Pero para contar eso, primero quiero ponerlos en contexto. Se sabe que hace unas semanas hubo un conflicto entre Agus Padilla y Alain Verdier. Todo por una frase que Agus mencionó en su tema. Alain quiso acreditarse por haber sido el primer artista en hacer una canción con dicha frase. Y pues todo terminó en conflicto porque se molestaron las dos partes. Cada una por propias razones. Pero al final todo terminó hasta ese momento. Ahora, recientemente, Roger Keane decide tomar este tema y lanza el siguiente tuit. Que hijo de... El chabón que dijo que inventó la frase pa' mí nomás. Muy culiao. Al mismo tuit, Alain lanzó esta respuesta. Está re loco ese tipo. Roger Keane respondió esto. Frazón, bro, eh. Si no entras en algún premio por esa frase, te están cagando. Un fanático de Alain lanzó la siguiente respuesta. Aguante el Alain. Nombralos y te da los huevos. Más artista que vos y muchos. Y Roger respondió de la siguiente manera. Más artista que quién? No porque se pinte el pelo y cante las boludeces que les gusta a ustedes es más artista que nadie. Estás confundido. Al final, Roger Keane borró su tuit. Y Alain por medio de Instagram subió una captura diciendo amor y paz. Con ello, indicando que no tiene ningún problema con el Roger. Eso fue lo que sucedió y me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen que estuvo bien que Roger saliera a opinar sobre la situación de Agus y Alain? ¿O les parece sin sentido que de la nada saliera a hacerlo? Déjenme sus comentarios. Hoy se cierra la semana y quiero mencionar que Bizarrap rompió récord estando presente en 5 puestos dentro del Top 10 del Share Hot Billboard Argentina edición Artistas Argentinos. En primer puesto con Mami Chula de Trueno y Nikki. En el puesto 3 con Flexin de Lit Kila. En el puesto número 6 con Colocado de Nikki Nicole. Y en el puesto número 9 con la Music Session de Saramai. Dentro de poco se anunciará el nuevo Top y posiblemente la Session de Kazoo ingrese al mismo. Así que bueno, déjenme sus opiniones respecto a lo que Bizarrap está logrando. Así que bueno, de mi parte esto sería todo. Aún tengo más noticias por mencionar, pero se las voy a contar el día de mañana. Síganme en mis redes sociales y también en la playlist de Spotify que encontrarán aquí en la descripción. Vayan a comentar el tema que también está en la descripción si quieren aparecer en mi próximo video. Nos vemos en el próximo. Chao.